Con el fin de reafirmar su compromiso de la revitalización y fortalecimiento de la cultura tujaal de Zacapulas Quiché para promover programas de educación bilingüe para preservar el idioma materno, el presidente Bernardo Arevalo y autoridades locales y líderes indígenas firmaron una agenda para el desarrollo integral del pueblo de ese municipio. Para lograr el objetivo se deberán enfocar en cinco ejes de trabajo, salud integral, educación, derechos de los pueblos indígenas, gobernanza y economía e infraestructura comunitaria. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.